Hola, yo soy Yeka y bienvenidos a esta familia ¡Yay! Hola chicas y chicos, hoy les traigo, hoy les traemos un videíto de dulces mexicanos ¡Yay! Y entonces lo voy a hacer en compañía de mi amiga Besitresi Hola, mi nombre es Besitresi del canal Besitresi Y en mi canal pueden encontrar todo lo relacionado con la moda, el cabello, un poquito de maquillaje, de estilo de vida Un poquito de todo básicamente, así que yo les invito a que pasen a mi canal Bueno, entonces tenemos ya los dulces aquí, vamos a comenzar a probarlos Besitres de Honduras y yo soy de Cuba, lo cual son, o sea, totalmente nuevos estos para nosotras Así que empezamos con cuál, decide tú Porque yo voy a sacar este ahorita Vamos a comenzar probando este que yo acabo de sacar ahorita Y este dice que es un mix de semillas Así que vamos a ver cómo sabe este Así que vamos a ver qué tal Esto se ve como que trae dulce Este es bien rico Este es como más sticky, pegajoso Sí, está bastante pegajoso Tiene como, parece maní Está rico Este me gusta Se parece a uno que hay en Cuba también ¿En serio? En Cuba es uno Tenemos estos, son en Honduras No, ¿verdad? No En Cuba tienen uno muy parecido, se llama turrón, o sea, le llaman como turrón de maní Y lo hacen así Está súper rico Ahora es mi turno, así que escogeré No sé, este me llama la atención ¿Qué es? No sé, vasito de tamarindo Dulces, la chona La chona Trae una cucharita aquí adentro Ah, trae una cucharita Sí Traer aquí chiquitita No sé qué fue lo que pasó aquí Pero o sea No sé por qué la trae adentro No debería traerla adentro porque O sea, ya viene embarrada y sucia Ok, vamos a probar A ver Yo no soy amante del tamarindo No me gustan las cosas de tamarindo, pero bueno A mí sí me gusta Sí Vamos a ver Sonia Aquí tengo a Sonia Una hondureña A ella también va a probar Está bien amante Me va a gustar Está como bien ácido Eso pica Es rico, se siente rico pero pica O sea, pica de verdad No te pica Y yo se siente como que pica Gallina para los picantes Yo, de súper gallina Una cosa curiosa En Cuba no comemos nada con picante No, en serio Y es por eso a lo mejor Como nosotros ninguna comida Trae nada de picante Mira cómo te las comió Y yo estoy como loca Yo estoy que me enchila Ahora voy yo Ahora voy yo a escoger Esto es como un espagueti Oh Salsagueti Eso es súper cool Uh, es el mango Oh my God Es el mango Son espagueti Sabor a mango Ay, qué rico Yo terminé Yo terminé todo Esto Uy Esto se ve raro Lucas Gusano Dulce Líquido Enchilado Eso suena como picante ¿Verdad? Sí Cuando es chilado Es como picante No, amiga Viene junto Esto viene junto Hay que comérselo así junto O sea Exactamente Así Exactamente Yo pensaba que se comía así como espaguetico No, no, no Ay, ay, ay Ay, muy mal A ver Lo vamos a comer Justa para ver Las reacciones Juntas 1, 2, 3 Mmm, me gusta Es rico Me gusta el sabor Pero no me gusta la textura Sí, es muy dura Como gomita Exactamente Como me gustan las gomitas Como me gustan las gomitas Como que no me A mí me gustan Pero por alguna razón Se siente muy duro Es como que Es raro estar comiendo Espaguetis así En forma de gomita Están ricas A mí me gustaron Y no está picoso No está nada picoso Y es lo que yo soy súper Exagerada con lo de picante Yo estoy Yo estoy Yo estoy con las manitas A este me gusta mucho A ver Vamos a relajar un poquito Los ácidos Y vamos a coger esta Que se ve como que Es de dulce de leche Oh my God Esto se ve bueno Se llama Obleas Mini Waffers With Milk Candy Bueno Ah, disculpen Aquí está en español Aquí está en inglés Y está en español Sí Mini Obleas Con cajeta de leche De cabra Suena rico Bueno Me hiciste que todo Eso está raro Es como un guanfercito Sonia ¿Cómo es que se llaman Estos en Honduras? Que tienen esta textura Que son Sorbetes Si de casualidad Son de Honduras La parte blanca De afuera Es como un sorbete Pero Está bastante delgadito Y en medio Trae la La crema esta Sí, es un sorbete En incubación No tenemos nada Ni parecida Esa vez le falta un poquito De crunchy ¿Verdad? No se siente como que está Uy, está riquísimo Me encanta esto Pero tiene sabor En crema de leche Riquísima, ¿verdad? Yo he pensado Azúcar Mucca Ya lo he chidado ahorita Yo sé que me lo he Me lo he puesto Me lo he puesto Un poco ya Yo a mí también Creo que sí Pero está riquísimo ¿Con la leche? Yo puedo hablar con la boca llena Y sigo hablando Con la boca llena ¿Vocca llena? ¿Voy la ballena? ¿Voy la ballena? No, con la boca llena Prueba, prueba, prueba Prueba el dulce De dulce Pero yo voy a seguir Con el mango Ay, Dios Yo soy mega fanática Eso se ve Picoso Esto se llama Super rebanaditos Sabor a mango Vamos a hacer como Salud Salud Son como unas paletitas Me imagino Oh my God Esto tiene pinta De ser chiloso Esto le encanta a mi esposo Él lo ha probado Pero bueno Si le encanta la prueba Ah, la piña ¿Lo ha probado? Me encanta mi esposo Pero nunca la he probado Le encanta pero nunca la he probado Esto está raro Lo siento como que muy salado Está rico Está rico pero salado Me siente como que se angura la boca Salado todo y así como que Entonces Vamos a probar el de Coco Esto es de Coco Este es rico Este es rico ¿Cómo se llama? Los primos Antajitos regionales Coco Nut Candy Dulce de Coco Dulce de Coco Creo que esto es bastante común Bueno, en Honduras también Perdón Tenemos las paletas de Coco Le decimos ¿Le coge un pedacito? Tengo el honor Un pedacito Un pedazo ¿Quieres que llevarlo? Sorry, no te esperes No podía Le gusta hoy el Coco No puedo esperar Está bien bueno Al que le guste el Coco A ver este dulce Súper rico Encanta Como se hace de Corona Me toca el turno a mí Y lo vamos a seguir con lo dulce Creo Porque hay picante y dulce Entonces son Para no mixear tanto los sabores Vamos a agarrar estas Que son No dice aquí como se llaman Oh no, aquí está atrás Esta es nuez garapiñada Esta palabra nunca la había escuchado En Cuba decimos Un tipo de maní Maní garapiñado Y es como que viene Como con dulce Cubierto Cubierto con azúcar Pero no sé si será igual Agarrable Estas son almen No Nueces, ¿no? Nueces No, no es igual Que el que es de Cuba Es como cubierta de caramelo esta ¿Qué es nueva cubierta con caramelo? Un ratito A mí me gusta Tiene como un saborcito ¿Cómo lo explico? No sé cómo explicarlo Pero no me agrada mucho Es tan rica O sea, como que Es que a mí lo salado y lo dulce me gusta La combinación de lo salado con lo dulce Por eso me gusta Como que me deja un sabor En algo como que me lo haga No sé por el final De la azúcar prieta Es como hecho con azúcar prieta seguro No sé Ay, este ya Va a salir de lo picante ya de nosotros Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Vamos a salir la piel de ti mamá Es Barra de fruta enchilada O sea, que debe estar Chilosa y picosa Ok Igual te doy el horno Ay, pero ¿Ese no está marino? Quiero que sí Quiero que tiene esta marina Oh my God Eso puede que sin sacarlo No, no, no Pues hay que morderlo Bueno, vamos a irlo por un ladito Móselo Está picando también No mucho Pero sí pica Estos no sé qué son Es de dulce enchilado En tira sabor a sandía Suena rico Uy, sandía Amo la sandía Ay, me encanta también la sandía Las cosas con sabor a sandía Siempre son ricas Ay, sí, creo que a México Le ponen el chile Bueno, en general Creo que a todo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como que hay muchos platos con picante Cheers ¡Cheers! Ya, ya, directo Uy, está picante ¿No lo sientes? Pero está bien rica Tiene buen sabor Este me gusta Te lo ha puesto a la sandía Me gusta Me gusta Pero Tiene como Yo le siento un sabor muy artificial Sí, claro Es como Como las gomitas Es que se comen Pero no No, natural No, natural Entonces Me gusta Porque Es que me gusta Pero está rico Pero está rico Y está picocita Pero un picoso rico Ya tengo que estar calvito De picante Pero sí me gustó Bueno, hermano Bueno, ya vamos a terminar Con el chocolate Vamos a ver El chocolate De Carlos B Carlos V Carlos B ¿Eso suponería es mexicano? No sé Ah, ¿chocolate? Ella me dijo La muchacha me dijo Todo el que estoy es de México Y yo, bueno Pues el chocolate también ¿Cómo tomar agua? Carlos B Para que no me cambie el sabor al Soy chocolate con leche ¿Sabes cómo es bueno? Bueno, pero que el chocolate ¿Y chocolate y chocolate? Siempre 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 Yo no soy tan fanática Del chocolate Sí me gusta Pero no Me empalaga súper rápido Ahorita ya me empalago ¿Estás? Solo es de pedacito Está riquísimo Lo que pasa es que no comes mucha azúcar ¿No? No, ya estar ya El chocolate me empalaga súper rápido Sí, me siento súper empalagada ya Yo soy traumática Cuando comes Súper dulce No, pero está rico Está rico El Carlos Quinto O Carlos B No sé cómo será Y bueno chicas Y chicos Esto fue todo por hoy Espero les haya encantado Espero hayan disfrutado muchísimo No olviden pasarse por el canal De mi amiguita Bessy Vayan por allá corriendo Ahora mismo Y sí, también pásense por todas las redes sociales Instagram Facebook Suscríbanse al canal Denle like al video Comenten qué les pareció Y bueno Esto fue todo Bye Carlos B Le estaban diciendo Y ahí es Carlos Quinto Es Carlos Quinto Es Carlos Quinto Es Carlos Quinto